Buenas tardes, el acto de juramentación y posicionamiento del nuevo director de la Policía Nacional está programado para las 4 de esta tarde, fecha en que entra en vigor su designación en este Palacio Policial. Orgulloso de su trabajo. Mediante el citado decreto emitido el pasado 8 de noviembre por el Jefe de Estado, Ramón Antonio Guzmán Peralta también fue ascendido al rango de Mayor General. Como parte de los preparativos, el nuevo director de la Policía ha visitado en varias ocasiones la sede de la institución del orden para adelantar varios aspectos. Mientras, en la explanada frontal del Palacio Policial se han instalado carpas, alfombras, bocinas y micrófonos y se prepara la logística protocolar para la realización del acto. El nuevo titular de la Policía Nacional, previo a su designación, se desempeñaba como titular de la Dirección General de Seguridad, Tránsito y Transporte Terrestre. Asimismo, la ordenanza del Poder Ejecutivo también dispone que el Mayor General Eduardo Alberto Ten queda designado como asesor del Presidente de la República. Este lunes, el presidente Abinadal reconoció la gestión de Eduardo Alberto Ten por su desempeño y dedicación a liderar la institución del orden durante el actual proceso de transformación. En tanto que el nuevo director general de la Policía aseguró que asumirá sus nuevas funciones con la responsabilidad y el objetivo de continuar con los procesos de transformación que impulsa el gobierno en las filas de la institución. De mi parte es todo retorno al estudio.